Nivel 1. Síntomas de opresiones demoníacas. Clase 1. Parte 2. Cristo Libera presenta... Síntomas de opresiones demoníacas. Con ustedes, el hermano Roger Mañoso. Amén. Amén. ¿Alguna experiencia, hermanos, o sea, con ese tipo de demonios de pesadillas? ¿Quiénes son estos demonios? Normalmente ocurre de niños, hermano. Juegan muchos juegos en la infancia. En las escuelas, hermano, he encontrado muchos juegos en Charlie Charlie, en la Wicca. De momento hacen juegos así. Entonces, ahí empiezan juegos de Nintendo, caricaturas. Ahí inician mucho las pesadillas, tiene mucho que ver. También tiene que ver la casa donde vive, la persona. Pero normalmente he encontrado más por caricaturas y juegos que han practicado los niños en las escuelas. Es como ha entrado pesadillas a ellos, ¿no? ¿Y el demonio lo dice? Oh, pues yo entré por eso. Mucha caricatura hace Disney. Entonces, realmente sí, entran mucho ahí por eso. De hecho, las puertas son muchas, puertas a puertas. Y el enemigo ataca. Uno antes creía que la pesadilla era algo como normal, pero la pesadilla no, la pesadilla no es normal. Hay lo más seguro que... Bueno, hay una pesadilla que usted comió de noche, comió mucho, o sea, la barriga llena. Usted comió bastante y lo más seguro que la va a dar pesadilla. No es demonio, sino que usted comió demasiado. No compartió, no guardó para el día siguiente. Pero sí, pero más seguro que son pesadillas, son demonios, demonios que están ahí. Yo, yo, perdón, yo me he topado, o sea, cuando interrogo a esos demonios, porque yo sé por la entrevista, porque llenan el formulario los hermanos o hermanas. Y entonces, cuando les, cuando tiene la pregunta respecto a las pesadillas o los sueños o el insomnio, uno empieza a, como les digo, primeramente por, este, por discernimiento espiritual, pero también por la experiencia y la percepción, empieza uno, entonces, uno interroga al demonio, porque muchas veces uno les pregunta, ¿queda algún otro rey? No, queda algún, no, ya no hay nadie. Y ya, o sea, según ellos, ya no quedó nadie, pero uno tiene que perseverar y uno tiene que ser sabio, sabio. O sea, fíjese, lo estoy hablando. O sea, Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da discernimiento. Entonces, cuando uno les pregunta, oye, entonces, ¿quién es el que está causando la pesadilla? ¿Eres tú o quién es? Entonces, ahí es cuando ya empieza, entonces, el demonio a hablar. Y me ha tocado que dice, no, yo soy un espíritu de terror nocturno. O sea, todos tienen su nombre. Los demonios tienen su nombre y están muy especializados. Un espíritu de terror nocturno. ¿Y qué estás tú haciendo? No, pues yo hago esto. ¿Y dónde estás tú habitando? Yo habito en tal parte. Es bien importante, hermanos, el interrogatorio. Algunas personas, detractores del Ministerio de Liberación, dicen ellos que no debemos de hablar con los demonios. Y, hermanos, yo quiero marcar una diferencia muy importante y que tiene que ser muy clara. Nosotros no platicamos con los demonios. Nosotros interrogamos a los demonios. Y cada información, cada pregunta que hacemos es para saber cómo destruir el reino, cómo están trabajando para deshacer las obras de Satanás, porque para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer sus obras. El mismo Señor Jesucristo les preguntó al demonio del gadareno, ¿cómo te llamas? Empieza uno a preguntarle primero por su nombre, la verdad. En otra parte, el Señor Jesucristo le pregunta a los padres de familia de un muchacho, ¿hace cuánto que está así? ¿Hace cuánto que está así? O sea, la información que sacamos en el formulario es muy importante. Amén. Muy clave. Gracias por esa información. Todo el formulario que está hablando, hermano Roberto, aquí está en los cursos siguientes que va a haber. Porque aquí estamos adelantando haciendo cosas aquí, pero hay mucha información que está en los cursos anteriores. Siguiente, así que hermano, esto pasa al comienzo. Espera al comienzo. Bueno, hay muchos puntos aquí de hablar. Aquí espero que ustedes tengan una inquietud. Ustedes, hermanos, que ven esta conferencia, en este curso, si tienen alguna, alguna, algunos puntos que ustedes les va a dar atención, lo pueden comentar. Lo pueden comentar. No lo pueden comentar. Como son bastante que están conectados ustedes ahí. No pueden conectar, en los correos privados. de cada uno, en los whatsapp privados, de cada uno de los que estamos aquí nosotros. De hermano Roberto, Saray, Cristian o mío. A ver, otra silla para acabar la silla, porque son muchos. Otro punto por ahí, hermano, por ahí. Bueno, mentir, hay demonios mentiras, hay siempre mentiras. Y de exceso, porque hay siempre demonios de exceso, cantidad de demonios de exceso. Es exceso, comunes. Dígame, Cristian. Hermano Cristian. Sí. Bueno, otro muy común, es el desgano, la depresión, gana de estar durmiendo. Sí. Como no quiere, como que el mundo está gris, no hay colores, ¿no es cierto? Profunda amargura. Es un, algo que yo he encontrado muchísimo, también, en mucha gente. Sí, es cierto. Amén. Más que tomen, el desánimo, el desánimo. El desánimo es un, cuente un rollo. Yo sé que muchos empezaron, va a empezar este curso, le va a entrar desánimo, son demonios de desánimo. Bueno, no voy a decir esta palabra, así va bien, espero que, cuando sientan cualquier, cualquier, cualquier algo raro, ellos desánimo, cualquier desaliento, son espíritus de monos, demonios que podría estar por ahí, así que me identifico, y echélo al nombre de Jesucristo. Son muy comunes. Amén. El punto veintidós, hermanos, dice, autoestima extremadamente baja, sentirse indigno, un fracasado, que no es bueno, o sea, un constante debilitamiento de la propia identidad. Aquí, hermano, cuando usted ve a una persona y usted la entrevista y usted se da cuenta de que se siente menos, siempre está el espíritu de rechazo ahí. El espíritu de rechazo entra muchas veces desde antes de que nazca la persona, porque el papá lo rechazó, es bien común, hermano, bien común los pleitos entre matrimonios, entonces usted tiene que estar bien atento a eso. Cuando usted esté platicando, esté entrevistando a la persona que usted va a ministrar, usted se da cuenta de que si la persona se siente, o sea, tiene espíritu de rechazo, menciona rechazo, y ahora desde ahí usted va a empezar a apuntar que junto con rechazo viene el demonio de auto-rechazo. Tiene un espíritu también de baja autoestima, de indignidad, ¿entienden? De inferioridad, de inseguridad. Sí. O sea, son reinos, hermano, son reinos que se están formando, que se formaron en la persona, en su psique, en sus pensamientos, y usted, hermano, tiene que tener la suficiente dirección del Espíritu Santo para que pueda usted percibir las cosas que están ahí en la persona y hacerle las preguntas, las preguntas convenientes. Cuando hay una persona que se siente rechazada, junto con eso, hay otro espíritu que entra también que es el espíritu de rebelión. Una persona que está haciendo o que ha sido abusada o rechazada por bullying desde pequeño, esa persona va a mostrar también que hay en su corazón rebeldía, porque se revela ante eso. una parte de su personalidad dice aquí que su personalidad es totalmente como dice 22, se debilita su identidad. Él no sabe por qué, porque se empieza a preguntar pues qué tengo yo mal. O sea, algo hay mal en mí que la gente no me quiere y los demonios empiezan también una parte bien importante que aprendí yo en este ministerio con el hermano Roger es que los demonios asignan demonios a otras personas. Ya sean tus hijos, sus hermanos, sus amigos de la escuela, personas de la iglesia, esos demonios son los que están cercando a la persona para reforzar el pensamiento o el crecimiento de infelizmente al rechazo. ¿Ok? Entonces, es muy importante que las administraciones podamos también preguntarle al demonio, o sea, ¿tienes tú acaso algún otro demonio asignado en esta familia, en estos hijos, en el esposo? El demonio le va a responder y usted va a empezar a atacarlos también. Es un demonio bien común, hermano, bien común y que daña a muchas personas el rechazo. Ese reino, hermanos, hay que destruirlo como todos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, el rechazo, el desamor, es un... muy común, muy común. A ver, son tantos que hay, como le dije al principio, hay síntomas, hay veces que la persona no tiene ningún síntoma, pero... pero están ahí. Por eso la aconsejo siempre a la gente es, ¿qué más fácil es hacerse qué? Un examen, un autoexamen, una autoliberación, un chequeo, un escáner, como decimos que está unido, un escanear, un escanear, un escáner, para que haya por ahí escondido, que lo más seguro que hay. Si la persona, esto es, si la persona nunca le ha hecho liberación a la persona y es cristiana, lo más seguro para usted tiene demonio, lo más seguro, hay que hacerle mejor liberación a todo el mundo, a todo el mundo, esa es la orden de parte del entendido también, a todo el mundo, esto aquí no es que, no, esto aquí es un cuento, esto es un cuento, me digo, esto es un cuento, es un chequeo que hay por ahí escondido y sacarlo en el número de Jesucristo. Bien, ¿qué más síntomas creen ustedes así más y ya, que ya vamos a acabar ya, porque esta gente tiene que estudiar fuertemente ello? Confusión, el tiempo de televisión es caro, se tiene caro así, dice la confusión, un Sarai, pensé que el Sarai había hecho algo, Sí, de confusión, de hecho, al inicio, estamos iniciando y muchos traen esa confusión, de manera de, como han visto otras administraciones, o como han sido enseñados, instruidos, de momento, la confusión, siempre ataca para avanzar, avanzar, es cierto, todos los días hacerse un escaneo, es una opresión muy tremenda, muy sutil, muy sutil, que ocupa el enemigo para confundir y desanimar, totalmente, ese es el objetivo, que ellos, la confusión, ese principal objetivo, no llegar a la meta, Sí, porque perturba mucho la mente, trabaja mucho los pensamientos, ahí dicen a los pensamientos que ya, estaríamos hablando todas las puertas, confusión, normalmente, la persona no toma mucha decisión, o no está seguro, la confusión tiene mucha inseguridad, no lo va a poder lograr, no voy a llegar, o, mucha confusión, aquí también no se trata de discutir, evatir cosas, doctrinas, enseñanzas, no, es porque en el momento ahí entra la confusión, solamente, de verdad, enfocarnos, y dejar que, que, el Espíritu de Dios siempre nos guíe, nos dirija, y cualquier pregunta, a hacerla, ¿no? ¿Para qué? Evitar esa confusión en nosotros, es totalmente liberación, no es, doctrina, nos enseñan así, cuidado mucho con la confusión, ¿sí? Porque ahí ataca mucho aquí la mente, la mente, la mente, está maquinando mucho, entonces, el objetivo es no llegar así, entonces, eso lleva mucha, trae mucha dificultad para entender, comprender, y decir que no es así, no va por ahí, cuidado con la confusión, cuidado con la confusión, es algo que, que se tiene que tomar muy en cuenta, estando aquí, como ministradores, sí, está ahí, confusión, sí, otro punto, ya hemos terminado aquí ahora, porque, como dice el hermano Roberto, el minuto en internet, en televisión es costosa, cara, después de pasar la cuenta, para dar cuenta cada uno de ustedes, hermanos, ustedes, si antes comían Biblia, ahora coman más Biblia, tienen que ir a ser más de la palabra de Dios, que es el fundamento de todo, ¿no? Deben comer más palabra de Dios, más palabra de Dios, lógico, van a ver la conferencia acá, pero palabra de Dios, no olviden ustedes, no se descuiden eso, y si usted no está viendo la palabra de Dios, lo más seguro que hay en espíritu demoníaco, hay metido, que le hace usted dormir, le hace usted, de la pereza ver la palabra de Dios, son demonos que están, eso lo hemos visto muchas veces hermano, así que ojo, ojo, entonces, palabra, coman palabra de Dios, Biblia, 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 miren quien es Jesucristo, miren todo, 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 bueno hermano, creo que ya hemos acabado por ahora, para que, esta entidad, tiene mucha tarea, ahora, también tienen tarea, tienen ahí, la conferencia que viene ahora, que está ahí, para que la vean, y tienen también la, bueno, tiene todo, para que adelante, y cualquier pregunta, entonces hermano, cualquier pregunta ahí, nos escriben, ahí en otro, ahora en, ahora en el análisis, ustedes van a analizar ahora, lo que hemos hablado aquí, y la conferencia que hemos, que hemos entregado a usted, lo que hemos entregado a usted, hoy, usted lo va a analizar, y va a sacar su análisis de eso, y nos lo envía, lo puede comentar acá en el grupo, por whatsapp, vamos a ver cuánto es, y o, y o, y o, lo envía también al grupo de personal, acá de nosotros, porque eso va a enriquecernos, ahora bien, si usted puede, en vez de hacer usted el análisis, en vez de hacer usted escrito, por whatsapp, usted puede enviarlo por audio, o, preferiblemente, si lo puede hacer, por un video, usted con su celular, y dice, bueno, mi análisis de la puerta de monaca, yo creo, para dos minutos, dos minutos, tres minutos, o lo que sea, o cinco minutos, y nos lo envía, incluso, sabes que es mejor eso, porque ese análisis, usted lo colocamos en YouTube, para que la gente vea, que la gente, otra gente se enriquezca, de lo que usted escribió ahí, lo que usted dijo ahí, hermano, ok, así que vamos a poner, también como eso, hermano, de que la persona haga, haga su pequeño video, pequeño, de los análisis, necesitamos, ahora habemos casi 300, en este curso, y que cada uno haga su video, son 300 videos, por clase, hermano, a mí nos da todo, a todo, a todo el mundo entero, con puro, puro cosa de deliberación, que es el objetivo, el objetivo es eso, bueno, usted proba, usted proba en eso, hermano, usted proba en eso, que la persona, sabe un pequeño análisis, la persona, un pequeño, un pequeño, video pequeño, así, con celular, pan, 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 listo, y lo envía, ¿no lo pueden hacer? ¿no es mejor? ¿por qué? ¿sí, amén? claro que sí, de, de algún modo, no se sabe, 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 soy Robert Muñoz, el análisis, el análisis que tengo, esto acá fue, tan, tan, punto uno, punto tres, tal, me parece, a mí, ya está, listo, saludos, bendiciones a todos ustedes, chao, chao, listo, pertenezco a Cristo, Olivera, hagan sus preguntas, hermanos, hagan sus preguntas, este, de preferencia, mándenlas a, a cualquiera de mis hermanos, a un servidor, en privado, nosotros las vamos a analizar, y también vamos a preparar, las respuestas también, vamos a comentarlo, en un siguiente video, de cualquier cosa, porque es importante, eso, eso alimenta al grupo, o sea, este es un grupo de entrenamiento, y las dudas, o las preguntas, que ustedes tengan, nosotros vamos a contestarlas, con todo gusto, pero no se aturen, por favor, no se aturen el grupo, nada de escribir, amén, ni nada, o sea, es, no, no es necesario, hermanos, ustedes, el comentario que ustedes quieran hacer, o la pregunta, hagan favor de enviarlo, a cada uno de nosotros, en particular, nosotros, los vamos a estudiar, los vamos a platicar, igual como ahora, lo estamos haciendo, lo vamos a comentar, esto enriquece, a este grupo hermanos, gracias por su participación, y pues, no tengo yo nada, más que decir, más que, vamos a seguir avanzando, amén, 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 bueno, vamos a despedirnos ya hermanos, así que ya, le damos las gracias al señor, porque, a tu manera, no permitió, estar aquí con, vivo, y también, estar dando clases, hasta ahora, gracias a Jesús, mi rey, mi Dios, señor, ahora, Dios mío, lo que se ha hablado aquí, señor, que tu palabra, sé que no viene vacía, mi Dios, sé que no, yo sé que se va a dar, muchos frutos, muchos frutos, Jesús, que es lo que tú quieres, que es el fruto, mi rey, para que tú estés contento, tu pueblo, esté contento, señor, mi rey, Dios mío, que yo lo queremos, otro que tú estés contento, que todo lo que tú hagas, a nosotros, sea de agrado, Jesucristo, de agrado, Jesucristo, mi rey, señor, quítalo, 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 mis hermanos, quítalo, 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 nada, Dios mío, necesitamos seguir para delante, Jesucristo, gracias a Jesucristo, mi rey, amén, amén, hermanos, bendiciones, nos vemos en la próxima, Dios bendiga, ahí vemos todos, bendiciones, bendiciones,